A lo largo de los años me he dado cuenta que mi mamá no es una mamá como cualquiera Y no solo por el hecho de que no hace postres y no sabe peinarme de tresas francesas Porque eso lo voy a dejar totalmente a un lado Es una mamá diferente, de esas a las que les gusta saber las chocaventuras de sus hijos Que hasta de vez en cuando nos da uno que otro mal consejo Hay veces que yo era moco tendido en el cine, con los videos de perritos Con los videos de guerra, con los videos de bodas Con los videos felices Es más, creo que es una de esas mamás que yo era con prácticamente todo Así que creo que ya sé de dónde lo saqué Baila cuando está contenta sin importarle a dónde esté o quién la vea Incluso es de esas mamás que canta todo pulmón en el coche cuando sale una canción que nos gusta muchísimo O sea, tiene coreografías y todo y la verdad es que se ve hermosa cuando lo hace No todas las mamás hacen ese tipo de locuras Mi mamá me acompaña a hacer todas mis locuras e incluso me encamina a hacer unas cuantas más Mi mamá es de esas mamás que nadie más tiene y es que bueno, solamente la tengo yo Y mi hermano también Mi mamá es mi mejor amiga y me fascina que no tiene miedo al decirme cosas duras con tal de hacerme entender ciertas situaciones Y todo eso lo hace porque me ama Para muchos mi mamá es la mejor maestra de inglés Para otros cuantas es la mejor amiga Pero para mí, mi mamá es todo Con el paso de los años me he dado cuenta que, en efecto, mi mamá es una super mamá Es una muchota, como diríamos ella y yo Y yo sería muy afortunada si al crecer, cuando tenga hijos, soy la mitad de la mamá que mi mamá es hoy en día Hoy es su cumpleaños Así que hoy lo único que te pide es que te quedes muchos, muchos años más a mi lado Y que aprendas a hacer galletas Para que luego me enseñes Feliz cumpleaños mamá, te amo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video